Hoy quiero que comprendas que mi amor es para ti Yo quiero que tú sepas que te quiero por mí Las noches te hacen largar y el recuerdo te hace mal Sumido en el silencio agoniza mi pesar Tus labios se estremecen cuando sientes mi calor Mis manos se hacen alas al sonido de tu voz Hermosa, como una luna Al brillo que deja su luz Bonita, preciosa, yo te voy a amar Mis besos, tus besos, amor Hermosa, como una luna Hoy voy a decirte que sí Que yo quiero estar contigo, mi amor Mis besos, tus besos, amor Hoy quiero que comprendas que mi amor es para ti Yo quiero que tú sepas que te quiero por mí Las noches te hacen largar y el recuerdo te hace mal Sumido en el silencio agoniza mi pesar Tus labios, tus labios se estremecen cuando sientes mi calor Mis manos se hacen alas al sonido de tu voz Hermosa, como una luna Hermosa, como una luna Hoy voy a decirte que sí Hoy voy a decirte que sí Hoy voy a decirte que sí Que yo quiero estar contigo, mi amor Mis besos, tus besos, amor Hermosa, como una luna Hoy voy a decirte que sí Que yo quiero estar contigo, mi amor Mis besos, tus besos, amor Mis besos, tus besos, amor Más besos, tus besos, amor